Sé que me quieres ver, bajando por toda tu piel Sé que quieres que me quede, enredarte en mis piernas es lo que quieres No se vale el empate, esto es hasta darle a que mate Hasta que uno de los dos se mate Si quieres yo bajo, y de una me pongo pa'l trabajo Suéltale este baby yo te relajo Se pone bella, me dice que ella Sigue ahí y te la tengo viendo las estrellas Se me acelera, hasta abajo se va Y como ella lo hace, no lo hace cualquiera En este cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo que baja es motivación Le pedí que me ayude con una misión Que me llene entera la satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice baby, sueno interesado Si quieres, ven y quédate otro round A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Merece baby, sueno interesado Si quieres, ven y quédate otro round Anita, yo mábenme, lléjame Let´s go Se cae rompiendo Rompiendo al bajo No se vale el embate Esto es hasta darle a que mate Hasta que uno de los dos se mate Si quieres yo bajo Y de una me pongo pa'l trabajo Suéltale este baby y yo te relajo Se pone bella Me dice que ella Si ahí te la tengo viendo las estrellas Se me acelera Hasta abajo se va Y como ella lo hace no lo hace cualquiera En este cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo que baja es motivación Le pedí que me ayude con una misión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice baby sueno interesado Si quieres ven y quédate otro round A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice baby sueno interesado Si quieres ven y quédate otro round Anita No se vale el embate Esto es hasta darle a que mate Hasta que uno de los dos se mate Si quieres yo bajo Y de una me pongo pa'l trabajo Suéltale este baby y yo te relajo Se pone bella Me dice que ella Si ahí te la tengo viendo las estrellas Se me acelera Hasta abajo se va Y como ella lo hace no lo hace cualquiera En este cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo que baja es motivación Le pedí que me ayude con una misión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice baby sueno interesado Si quieres ven y quédate otro round A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice baby sueno interesado Si quieres ven y quédate otro round Anita Se vale el embate Esto es hasta darle a que mate Hasta que uno de los dos se mate Si quieres yo bajo Y de una me pongo pa'l trabajo Suéltale este baby y yo te relajo Se pone bella Me dice que ella Si ahí te la tengo viendo las estrellas Se me acelera Hasta abajo se va Y como ella lo hace No lo hace cualquiera En este cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo que baja es motivación Le pedí que me ayude con una misión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice baby sueno interesado Si quieres ven y quédate otro round A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviscao Me dice baby sueno interesado Si quieres ven y quédate otro round Anita No se vale el embate Esto es hasta darle a que mate Hasta que uno de los dos se mate Si quieres yo bajo Y de una me pongo pa'l trabajo Suéltale este baby y yo te relajo Se pone bella Me dice que ella Si ahí te la tengo viendo las estrellas Se me acelera Hasta abajo se va Y como ella lo hace No lo hace cualquiera En este cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo que baja es motivación Le pedí que me ayude con una misión Que me llena entera la satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviscao Me dice baby sueno interesado Si quieres ven y quédate otro round A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviscao Me dice baby sueno interesado Si quieres ven y quédate otro round Se vale el empate Esto es hasta darle a que mate Hasta que uno de los dos se mate Si quieres yo bajo Y de una me pongo pa'l trabajo Suéltale este baby y yo te relajo Se pone bella Me dice que ella Si ahí te la tengo viendo las estrellas Se me acelera Hasta abajo se va Y como ella lo hace No lo hace cualquiera En este cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo que baja es motivación Le pedí que me ayude con una misión Que me llene entera la satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviscao Me dice baby sueno interesado Si quieres ven y quédate otro round A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviscao Me dice baby sueno interesado Si quieres ven y quédate otro round Anita Yo pa' verme Yo pa' verme Yeah, 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 yeah Let's go Se cae rompiendo Rompiendo el bajo Men down, men down Yo pa' verme Yo pa' verme Yo pa' verme Yo pa' verme